A diario nos acostumbramos a ver a Comandos de Salvamento atendiendo accidentes de tránsito, es decir, salvando vidas. Uno de nuestros equipos se dio a la tarea de convivir con un grupo de estos voluntarios en su base central, donde se encuentran diversas historias, personas que en su tiempo libre de sus labores cotidianas, hacen turno para atender cualquier emergencia. Casi 24 años de pertenecer a Comandos, muy orgullosa, prácticamente una vida entera. Es como mi segunda familia. O si ahí anda mi hija, pues le gusta bastante andar conmigo. Espero que siga mis pasos y sea una buena socorrista también. Atienden entre 5 y 10 accidentes de tránsito cada día, sobre todo en horas de la noche y madrugada. Pero cuando el día está más tranquilo, pueden tomar una pausa, tomar café, ver televisión. Algunos aprovechan para limpiar el equipo o tomar lecciones sobre atención de emergencias. Cuando contaminamos equipo, contaminamos los campos, las camillas, en veces contaminamos los costados de las ambulancias, entonces hay que limpiarlas. Entraladamos un paciente y se quedó contaminada la unidad. Por acá hay sangre. A veces ocupamos de relajamiento ver televisión y lo que es las brigadas, pues se ponen a practicar lo que es camillaje, vendajes y todo lo que concierne a primeros auxilios. Cuando estamos descansando, por decirlo así, lo que hacemos, pues para no perder el tiempo con los compañeros nuevos que han ingresado, pues hacemos prácticas de atención prehospitalaria, tanto como camillaje y movilización, vendajes, ¿verdad? Aparte de eso, pues limpiamos las unidades, revisamos los botiquines y descartamos lo que hemos ocupado y anotamos, ¿verdad?, lo que nos va a hacer falta para pedir más insumos para los botiquines. Comando sacude al llamado a diferentes tipos de incidentes. En este caso, fueron a retirar una culebra en una vivienda en San Salvador. Pues fíjese que este lo vamos a ir a liberar porque es una culebra venenosa y no puede estar aquí. El muchacho que vino a avisar, él nos dijo de que cuando él iba a agarrar la ropa, ya iba a agarrar lo que es la culebra, porque pensó que era un calcetín. Para luego liberarla en una zona segura para la misma. Bravo, rectil liberado exitosamente. Pero no todo ocurre con esta normalidad. Siempre existen casos de llamadas falsas que recibe la institución o de accidentes que no tienen víctimas y que aseguran les restan recursos para futuras atenciones. Llamadas falsas durante el día, hay unas tres nada más. Y lo que es por la noche, a veces se ha dado el caso de que llegamos a las cinco. ¿Falsas? Sí, hay gente que tal vez un medio toque da el aviso que hay un accidente y ya las personas del choquecito no fue grave, se retiran. Ya uno viene y ya no hay nada. Como en este caso los hablaron de un accidente, lo hemos andado buscando y hasta vimos a otra unidad de otro lado y no hallamos nada. ¿Qué significa esto? Que nosotros pues como comandos de salvamento perdemos recursos, tanto como combustible y también guantes. ¿Por qué? Porque media vez nos ponemos los guantes y ya están contaminados. Así son las noches en comandos de salvamento, institución que también brinda ayuda ante emergencias por lluvias, inundaciones, incendios o cualquier situación que genere un peligro para las personas e incluso animales. Con imágenes de José Delgado, un reporte de Néstor Hernández.